Las transacciones en la actualidad llevan un comportamiento bastante normal, a pesar que algunos comerciantes han planteado que se han vuelto lentas, por lo que podría considerarse que los consumidores están siendo más cuidadosos con lo que compran, señaló economista Huelven Romero. Probablemente se está haciendo la misma cantidad de transacciones, pero se están haciendo de forma lenta. Es decir, aparentemente los consumidores están siendo un poco más cuidadosos con lo que compran. Eso se relaciona con el hecho de que hay una contracción de la demanda interna producida por contención del gasto público y por salarios bajos. Después de los 80, el comprador nicaragüense es algo así como un comprador compulsivo. Está muy vinculado al hecho de que Nicaragua pertenece a la zona de influencia del mercado norteamericano, donde se acostumbra a comprar el televisor del año, se acostumbra, etcétera, etcétera. Las familias nicaragüenses no podemos hacer eso, porque no tenemos la suficiente plata como para estar cambiando todos los años nuestros electrodomésticos, pero tenemos la mala costumbre de gastar el 100% de nuestros ingresos y endeudarnos. Y entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que ahora esa compra compulsiva se ha disminuido y el consumidor está siendo un poco más cuidadoso en lo que va a comprar. Romero dijo que los bienes duraderos tienen un comportamiento de las exportaciones normal. Los bienes duraderos, que son todos estos electrodomésticos, tienen un comportamiento en las importaciones normal, lo cual indica que la economía está funcionando bien. Un indicador de que una economía esté funcionando bien es la compra de perecederos, porque indica que las casas, el homenaje de casas se está estableciendo adecuadamente, está creciendo. Después de que tuvimos un bajón brutal en 2019 de los bienes duraderos, estos se han en los últimos años normalizado bastante. Eso, como le decía, es un indicador muy bueno de que la economía está funcionando adecuadamente. Mi punto al respecto es que podría funcionar mejor. Noticias 12, Darling Tellez.